...todos juntos empapados de información. El final feliz. Mira, velo, velo, velo. Pero te voy a enseñar un video de Estaca y Eduardo cuando eran jóvenes, hace mucho tiempo, y trabajaban en una juguetería. ¿Pero a poco había video? Sí, ya existía, no, 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 vamos a ver. Ah, ¿ese quién es? ¿Edoardo o Estaca? Sí, no, es Estaca. Muy bien, Estaca lleva el ritmo, ¿no? Uy, ya está Eduardo. Muy bien, ahí trabajarlo. Está el arizón ese, mira. ¡Me gusta! ¿Cómo se agarraba su salud? Ellas nos acomodaron, esos muñecos ahí. ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que se diviertan! ¿Ah, verdad?